Todos alguna vez hemos escuchado de los agujeros negros, y hemos visto por internet, o en la televisión, estos mismos, pero todas estas imágenes y vídeos han sido hechos a computadora. Pero en abril de 2019 un grupo de científicos, logró por primera vez en la historia, tomar una fotografía a través de un telescopio a un agujero negro en vivo. Y luce así. El pasado 10 de abril de 2019, un equipo internacional del Event Horizon Telescope, logró lo que nadie pensó que sería posible, obtener una imagen de un agujero negro. La imagen fue producto de un extenso proceso que se llevó a cabo desde 2017. En total fueron 8 los radiotelescopios puestos en la Antártida, Chile, México, Hawaii, Arizona y España, de la mano de 347 científicos. Los que apuntaron al agujero negro del centro de la galaxia M87, ubicado a 55 millones de años luz de la Tierra. Se calcula que tiene una masa de 6.500 millones de masas solares. Todos estos puntos estuvieron sincronizados para volverse un gran telescopio virtual del tamaño de nuestro planeta. Así, utilizaron algoritmos para obtener lo que sería la representación más fiel existente de un agujero negro. Hoy en día sabemos que casi nada escapa de un agujero negro, ni siquiera la propia luz. Ya que estos son capaces de modificar hasta el espacio y el tiempo a su alrededor, por lo tanto, se creía imposible hace unos años, poder tener una imagen de uno de estos monstruos galácticos. No obstante, es esa misma propiedad de ultrasucción lo que hizo posible obtener las imágenes de este mismo. A continuación el video donde se muestran, oficialmente las primeras imágenes reales, de un agujero negro. Este agujero negro está a 50 millones de años luz de la Tierra. Es el agujero negro detectado más cercano a nuestro planeta. Hasta el día de hoy. Estas son las imágenes más claras, del agujero negro. Como pueden observar, están algo borrosas, pero eso es debido a que este agujero negro está a 50 años luz de la Tierra. Para que se hagan una idea, un año luz es el equivalente a esta cantidad de kilómetros. Pero tranquilos, Curiosirio hoy les trae las imágenes de la mejor manera editadas, para que se vean de la manera más nítida posible, sin perder el realismo de las imágenes originales. Y son las siguientes. Este grupo de científicos, declaró seguir trabajando en este proyecto, para poder lograr dentro de 10 años, grabar a este agujero negro en vivo y a colores, con una definición nítida del video. ¡Gracias!